El sol está cayendo a plomo en el puerto de Acapulco. Las temperaturas que se registran en el termómetro van de 31 a 33 grados con una sensación térmica que puede llegar a los 39 o 40 grados. Ante estas temperaturas, los ciudadanos tratan de protegerse usando gorras, sombreros, lentes o sombrillas. Aunque buscan la sombra de un árbol por el huracán Otis, no hay mucha sombra donde refugiarse del sol. Ah, para protegerme. Pues me pongo pues este proyecto para el sol, bloqueador y todo eso. ¿Con bloqueador? ¿Agua toma? Sí, sí, sí. ¿A veces gusta sombrilla o...? Sí, no, no, la sombrilla no me gusta. ¿Pero sí te gusta bloqueador? Sí. ¿Está fuerte, va el sol? Ah, sí está duro, duro, duro. ¿Cómo sientes el sol? Ah, pues está feo el sol, está muy fuerte. ¿Utilizas bloqueador o aparte? Aparte, sí. Lamentablemente por Otis no hay muchos árboles, ¿no? Para las sombras también. Sí, también eso, pues, amigo, pues. ¿Acostumbras tomar agua? Se deben hacer dos litros al día mínimo. Sí, mucha agua de hoy tomado, pues. ¿Y usted qué hace para protegerse del sol? Jairo Méndez, en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Apidámos! Gracias.